¡Oh Pablo, Pablo, Pablo! Para seguirlo, tú eres uno de los mejores delanteros del continente y que tienes mucho fútbol, ahora con tu primera sudamericana Sí, eh... Tres meses, cuatro meses que estoy aquí, llevo aquí he vivido momentos increíbles el primer momento que llegué aquí a Liga había un propósito, había un objetivo que era ganar la sudamericana cuando recibo con Racing me pega una llamada al profe sube el día y me dice, te necesito aquí porque tengo certeza que contigo aquí vamos a ganar la sudamericana y eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando el campeonato creo que eso para mí es increíble agradezco a Dios, a mi familia a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte y creo que muy feliz, muy feliz por conseguir porque ya había tenido la oportunidad de disputar no la disputé pero llegamos hasta la final con Flamengo eh... por... me fui... fui castigado fui castigado ¡Vamos! ¡Bien, Paolo! ¡Bien, Paolo! no pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy día me cobro la revancha gracias a Dios ¡Bien, Paolo! ¡Festejar, crack! seguramente el fútbol te da eso y creo que eso es lindo felicitaciones gracias Pablo Guerrero ¡Bien, Paolo! ¡Señor, Vamos! ¡Perú!